El Retornado Buenos a todos, el Retornado No hay nadie No hay nadie Anda por ahí yo creo que duro No, no contesto, no hablo más No, no, el directo abierto Está en la sombra Pepe Pepe Yo otro día creo que subiste un video y estaba esa parte Hace como Una semana Mediatoria Si puede ser Me estaba ardiendo solo Tengo como un mes de Hay veces que entro y tenés como estrés en un estreno, no sé si es un bugle de Youtube o que No, no, porque ya las dejo programadas No, no, pero que se están estrenando ahora me dice Ah, no, no sé No, lo que pasa es que te manda Te manda como cuatro avisos Y Después te paso eso coquillo y lo muestro Porque te manda un aviso media hora antes Después te manda un aviso cuando está Después cuando ya está estrenado No 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 Está un poco bien ahí ¿Viste que acá? Está acertado En la escuela no hay nadie, perdón, estaba concentrado en otra cosa No, no, en la escuela no No Mientras me entre ¿A dónde? No, estoy yo Uh, me disparo No, 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 no Estoy de las casas Si Yo hay que ir para base, no? No ¿Cuándo? Están en la casa de tres pisos Están en la casa Están en la casa Uno arriba del techo y otro en dos pisos Ay, casi Dos tiros llevó uno ¿Ese es el segundo piso? Salió uno por fuera No, no, le quitaba Uno está ahí Amigo Lleva tiros, dos tiros El del árbol Al lado de la caseta La derecha de la caseta ¿ Thé? Por la derecha de la caseta Si No, mi punto es naranja La ventana, la ventana da abajo estaba El otro arriba, Pablo Me arreío poluz Me a mí también O el chaleco, por favor Sí, también es de mi chaleco Van a subir aca me parece, a la colina, salieron para aca adelante Vamos a buscar una camioneta cheo, vamos a dejar de pelea con esto Un vehiculo va Uy, de aca como salen una de las piletas, no salen Vamos, nooo Aca sucha esta, a ver que anda Salta el drop eh Donde? Aca en el campo de Pochinki De lo medio Podemos ir a verlo Es mas, lo suelta aca bien en el borde eh ART Tiene moto Al drop? Si No me vio eh No se si viene solo, se fue para abajo Lo suelta aca Lo suelta aca Lo suelta aca Lo suelta aca Esa Esos habran sido los del otro equipo capaz Bueno, me voy a intentar tener la gente a casa Lo suelta aca Se fue o que iban a la casa? No, no se fue, se fue Se fue como para escuela otra vez Lo suelta aca Lo suelta aca Lo suelta aca Lo suelta aca Ah, si esta aca Atras mio estaba el hijo de mil Tapaste el otro No qued? Numero? Ehm... 95 de mi posicion Ese es otro eh Si, lo tiré a uno Donde estoy yo viste? Adelante mio Ve el humo arriba de toda la montaña Nico No, tontos arboles hay, no puedo ver una mierda Tonto naranja No, tengo una banda de árboles Igual me lo están levantando eh AWM, se llevaron las balas bueno Y lo dejaron tirado Se llevaron las balas? Si Ah, lo vi Tanto que no hay Creo que puedo agarrar al otro lado Si estas abriendo cola Paulo tu derecha aparece Sí ¿Qué? ¡Ay! ¿Dónde estás? Arriba, arriba. Se mueve para la derecha. Me quedo en el árbol. Voy a tener a mi izquierda. Ahí. ¿Estás yendo para acá? Ojo no hay, ¿no? ¿Dónde está? Está en el árbol enfrente mío. Ahí está picando, tenés que ver. ¿Pero en la montaña o acá? En el árbol, en el árbol. No, arriba. Mitad de montaña. Ah, lo veo, lo veo. No lo veo yo. Se vio. Tiene que ser rápido. ¿Viste como pega, boludo? Vale, amigo. Ahora sí lo veo. No, ¿qué? Si. Ahora se levanta más. Igual tiene que quedar gente arriba, ¿eh? Sí, sí. Arriba, arriba. Eso estaba arriba. Muy para abajo. ¿Dónde estaba el humo, Nico? ¿Sí? No, no. El humo nunca lo vi. Ahí ya había tirado uno, pero lo levantaron y creo que están peleando arriba. Me voy a la otra cosa, palo. Vale. ¿Por qué? Aкр passing a Kaufman? A construirla, ¿no? Muy con nuestras manos. Sí. Qué pasó, ¿no? Va. Paz, una,mana,mana. ¿Qué pasa? ¿Joder? ¿Qué pasa? ¿O te...? ¡No hay gente! ¡Me bajan en prisión! ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasa, chaval? Ojo, Pablo, que había gente por donde veníamos nosotros, ¿eh? Y no vengas con nosotros, ¿no? No, encima me dio... ¡Naaa, amigo! ¡No! ¡No! Juntos, hay gente Dale, loco, dejá de pegarme los tirones No puedo avanzar, Pablo ¿Juntos hay gente? Sí, sí ¿Viste la montaña que está enfrente? ¿Ahí están a salvo? Sí, sí, sí No, quedó uno al lado del... ...del vehículo, Nico ¿Vehiculo? ¿Vehiculo? No lo veo, boludo Ah, pero está el vehículo, si estaba al lado Ata Me están reventando al vehículo ahora, pero en frente Esos son los... en la casa ahí, casa naranja Me salvó el chaleco, chaval ¿Qué pasó? Me salvó el chaleco, así que tenía el chaleco al tres, boludo ¿Qué pasó? Juntos se me da pasar... ...por al lado de un árbol, viste? Acariciando un árbol No lo veo, boludo Voy a ver el otro garaje, Nico ¿Te escuchas? Sí Sí, 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 te escuchamos, vale Tiene que haber gente en el... Había un vehículo con tres, boludo Astro Arriba Ah, lo vi, lo vi Arriba en la montaña Estamos afuera Sí No lo veo, Pablo, yo En el otro garaje de atrás también hay gente Necesitaba una casita para ver el garaje Ah, la ventana de arriba las veo Abrafo no ¿Lo noqueaste o lo remataste, Pablo? No, boludo Chocqué contra el vehículo Y él... Pegó una... Un giro al auto Y ahí... Tumbé a uno Y después cuando hago marcha atrás lo terminé de matar O sea que estaba el chabón en el vehículo tocadísimo Había uno adentro del vehículo Y... Dos quedaban al lado del árbol Uno se movió para casa naranja Casa rosa, Pablo Para atrás ¿Casa rosa? No sé si tendrá vehículo Sí Vamos a tener que movernos, boludo Podemos ir acá, seguir Ay, no tengo el chalejo, boludo ¿Había acá abajo? Acá arriba Casa rosada ¿Me picharon los boobies? ¿Eh? Están acá los boobies Que sale humo, ¿eh? Sí, el mío es que sale humo Tierra Vamos Vamos ¿Para dónde vamos? ¿Para acá, no? Ya marqué un punto ahí Que está en la... Entrada de la cueva Vamos por el medio Sí, pero aquí se me gusta de la cueva ¿Gente a la derecha? ¿Para dónde vamos por el pecho del...? ¿Dónde me marqué ahí? No sé si... ¡Gente! ¡Gente! No, no me canto Chau, Pablo Chau, Pablo No, no me... No me canto No, no me canto Tirao, boludo Que mala de... Bueno, están la adentro, son el borde Tira, vamos, tira Se muerde, se muerde Que es en el gris Tengo la fiesta Estoy muerto, tengo el gris Bueno, Juancito Quédate al piso, Seba Gran mierda, me meto Ahí está No, la derecha, la derecha, la calle No, la derecha, la calle Tira tu número, ¿no? ¿Tienes? No, 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 no Están listos, hijos de puta Izquierda, izquierda ¿Ves? ¿Ese de zinc? ¿Está fuera, amigo? Estoy adentro, cabrón Pero igual van a disparar a otro lado Cada uno fuera de la zona, por izquierda Ahí está, ahí está, mirá Subiste, eh Subiste, eh Puedes subir No tenía más No tenía más No tenía más No tenía más Gracias por ver el video